Cuando no estás con tus amigas Mandas mensajes diciendo que Recuerdas cómo te toqué Y te toco cuando tú estás sola Mandas mensajes diciendo que Pasé a buscar por tu bloque Mami, dime que yo paso a buscarte Hoy terminamos de martes Recuerdas de tus fantasías Cuando empezaba a calentarte Dejamos la luz apagar Suelta lo que tú eres de verdad Y sin pena y con pura maldad Nena, dime si así te va Cuando no estás con tus amigas Mandas mensajes diciendo que Recuerdas cómo te toqué Y te toco cuando tú estás sola Mandas mensajes diciendo que Pasé a buscar por tu bloque Tú sabes lo que es From the back she mind no pose Rip the roof off a brand new Porsche Make love all night she raw Run the red light as a nigga scream boss Cuando mandas con tus amigas Mandas mensajes diciendo que Recuerdas como te toque Y de todo cuando tu estas sola Mandas mensajes diciendo que Pase a buscar por tu bloque Por tu bloque yo pasé Pero si no te encontré Baby Solo pienso en ti y empiezo a sospechar Que me quieres llevar Sigo comiéndote yo pero en lo que amanezca Es una realidad que tu ausencia me despierta No te cansas de decir a todo el mundo Que estas mejor aquí No te cansas de decir a todo el mundo Que fue mejor así Que estas silly sin mi Que no sentiste lo que yo sin ti Que ya no soy tu presente Yo te ocupo mi lugar Dices que un nombre mejor que yo Es muy facil de encontrar Cuando mandas con tus amigas Mandas mensajes diciendo que Recuerdas como te toque Y de todo cuando tu estas sola Mandas mensajes diciendo que Pase a buscar por tu bloque Cuando mandas mensajes diciendo que Cuando mandas mensajes diciendo que Recuerdas como te toque Y de todo cuando tu estas sola Ma mandas mensajes diciendo que Pase a buscar por tu bloque Música